Y desde el espacio Revalorarte se nuclean a varios emprendedores locales. Ellos convocaron a los medios para dar a conocer una situación que lamentablemente sufrieron en las últimas semanas. Hablan de que habrían sido víctimas de un engaño por parte de dos personas que manejaban un espacio donde realizaban la comercialización de algunos productos de emprendimientos locales y que lamentablemente sufrieron distintos desmanejos en la administración de este espacio. Vamos a conocer qué sucedió y también cómo está hoy el trabajo de estas personas que están tratando de reorganizarse luego de este mal momento. Este espacio se empezó a gestar en el mes de octubre con dos chicas que estaban a cargo de un proyecto que se llamaba La Galería. Al iniciar este año me llama la inmobiliaria y me dice que se deben tres meses de alquiler. Y resulta que a los emprendedores tampoco le pagaban lo que vendían. Esto estamos hablando de estas dos personas que estaban a cargo de alguna forma del lugar. Sí, estaban a cargo de este lugar, o sea, la administración del espacio. Y bueno, ahí empezó a suscitar varios problemas porque me dice el de la inmobiliaria, yo voy a tener que cerrar, clausurar el local, hasta que no me paguen, no van a poder sacar la mercadería. Y bueno, se armó un problema bastante grande. ¿Ustedes fueron prácticamente engañados, por decirlo de alguna manera, por esta persona? Claro, tanto los emprendedores como nosotros, como la fundación, actuó de la forma más inocente y sincera, creyendo en estas dos personas, que este espacio andaba de 10. Y bueno, la cuestión que lo único que tenían en el día era el agua y la luz, pero después de ahí todo lo otro debían. ¿Ustedes, bueno, ahora cómo están? ¿Estas personas se fueron? ¿Hicieron algún tipo de denuncia? La verdad que no sabemos. Sí, yo accioné penalmente. Los emprendedores también accionaron con denuncias. Y bueno, ahora seguimos remando, como el ave fénix dice, el tema del espacio, porque los emprendedores no tienen un espacio donde ofrecer. Entonces la fundación se hizo cargo de mantener el espacio y que ellos puedan seguir trayendo sus productos para la venta. La idea es también por allí alertar que estas dos personas, bueno, están realizando este tipo de acciones. Claro, exactamente. Tener en cuenta que no sigan estafando. Por eso es nuestra preocupación que sigan tomando el mismo sistema de trabajo y la gente crea, porque son personas muy astutas. Lorena, ¿cuánto afectó esta situación? Bueno, decíamos emprendedores que se ganan el peso el día a día. Y bueno, ¿se ven en esta situación? ¿No se lo imaginaban? ¿No se lo vieron venir? No, la verdad que no nos imaginábamos. Sí, por ahí había unas señas en el correr del tiempo que se tardaban en pagar. Por ahí nos decían, no, este día no tenemos, vení la semana que viene. Por ahí en eso sí podríamos haber imaginado que esto iba a acabar así. Todos pusimos nuestras ilusiones, todos empezamos con la mayor alegría el lugar y la verdad terminamos muy decepcionados. Para la gente, bueno, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo pueden también conocer este espacio y el trabajo que realizan? Bueno, nosotros nos encontramos acá en Necochea 171. Estamos desde las 8 y media a las 12 y media y desde las 17 a las 21. Pueden pasar, pueden visitarnos, acá se editan cursos. Ahora la semana que viene empiezan cursos de tapicería, de bordado, de crochet. Hay diferentes cursos. Y así también convocamos a más emprendedores que quieran acercarse, que quieran un espacio para la exposición de su mercadería, que se animen a dar cursos, que quieran formar parte de esta familia que creamos nosotros, que es el Espacio Cultural Revalorarte.